Hola, ¿cómo están? Les quería mencionar una promoción fácilmente. No es el mejor precio, pero yo ocupaba este producto. Y a lo mejor ustedes también, así que les quería compartir un cupón que tenemos de Target que lo pueden combinar con la promoción de esta semana. Son mis mascotas, solamente les gusta esta variedad de comida Purina Dog Chow o Puppy Chow. Así que cuando se ocupa se tiene que pagar, ¿verdad? Pero están estas bolsas de 20 libras. Están a $11.99. Compran dos, reciben una tarjeta de 5. Esa es la bolsa abono. La regular creo que son como 16 o 18 libras, creo. Pero están comprado, reciben la tarjeta de Target de 5. Por los dos son $23.98. Se activa la tarjeta de 5. No tenemos cupones disponibles porque llegaron muchos cupones para gato, pero no para perro. Pero sí tenemos un cupón de Target que nos llegó ya sea en el SmartShot del 21 de enero, que ese cupón se expirá el día de hoy. Hoy, no, más bien esta semana se expirá el cupón. Y otro cupón en el SmartShot del 4 de febrero, que es cuando compran $20 en productos de Purina, van a recibir otra tarjeta de 5. Así que yo usé el cupón. Al final van a recibir dos tarjetas de $5, haciendo su precio final $13.98 por las dos o $6.99. Que para mí se me hace un buen precio. Así que si ocupan comida para sus mascotas, aprovechen la promoción en Target. Como les dije, no es el precio más bajo porque no tenemos cupones de fabricante para Purina en este momento. Pero se me hizo buen precio. Espero que disfruten este día y los miro en el próximo video. Adiós.